Durante los últimos 15 días se ha visto un gran golpe al narcotráfico. Uno de ellos fue el de una avioneta que quedó calcinada luego de que narcotraficantes abrieran fuego contra la policía de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico en lo más alta zona norte de la ciudad. Esta avioneta se encontraba con 320 kilos de droga. En este enfrentamiento, un brasileño perdió la vida. De acuerdo al reporte que tenemos de la FEL-KENE, se han establecido preliminarmente, estarían dirigidos al Comando Vermello. Esto es un cartel conocido, como ustedes saben, que opera en el vecino país de Brasil. Otro caso ocurrió el 4 de septiembre. Jimmy José Urgasti Zavala es el oficial con grado de capitán de la Fuerza Aérea Boliviana, quien fue detenido el pasado jueves por la policía antidroga en posesión de 400 kilos de droga en la provincia de Kishu del Departamento de la Paz. El destino de esta droga era el vecino país del Brasil, la República Federativa del Brasil. La evaluación de esta droga es de 1.086.000 dólares aproximadamente. El pasado viernes, el ministro de Gobierno, Carlos Romero, presentó 98 paquetes de marihuana. Fueron incautados por la policía de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico. En este operativo se detuvieron a tres personas de distintas nacionalidades, un paraguayo, un español y un boliviano. Presencia de una organización criminal internacional que acopiaba droga en la República del Paraguay para trasladarla a la República de Chile, transitando y trasladando esta droga a través del territorio boliviano. Los agentes de la unidad móvil del patrullaje rural, UMOPAR, estuvieron en un operativo el pasado fin de semana donde incautaron una tonelada y media de marihuana en la carretera Camila y Boyuide. En este lugar se aprendieron a cuatro personas de nacionalidad boliviana. En otro hecho en narcotráfico, una banda que conformaba cinco paraguayos y un exmilitar boliviano fue detenida en el distrito de Ibicuy, a unos 127 kilómetros al sur de la capital Paraguay. Según los datos de la policía de ese país, el grupo fue encontrado en posesión de 420 kilos de cocaína y detenidos luego de su aterrizaje en una pista clandestina del lugar. La policía de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen informó que continuarán realizando más operativos en cada punto del país para acabar con el narcotráfico.